Ante la complejidad de la situación que se vive por el propósito de varias personas de invadir de nuevo el lote del incendio en el barrio Bellavista, las autoridades han tomado una serie de decisiones con el fin de impedir que esto ocurra y garantizar la tranquilidad del sector, que se ha visto afectado por conatos de violencia, lo que quedó evidenciado cuando funcionarios de la Secretaría de Gobierno, Gestión del Riesgo, Comisaría de Familia, Policía y Ejército acudieron al sitio y fueron recibidos con agresiones. Tuvimos un incidente donde las personas, un poco con los ánimos caldeados, recibieron a la Fuerza Pública con piedras y destornilladoras en mano, donde obviamente por salvaguardar la integridad de los funcionarios y de las fuerzas militares decidimos abortar esta diligencia. El secretario de Gobierno reiteró que el lote está en una zona declarada en alto riesgo y por lo tanto no puede ser habitado. Luego de una reunión se decidió llevar a cabo varias acciones. Vamos a realizar un acercamiento con las personas que se encuentran allí, con el fin de poder explicarles la situación y que no sería procedente permitir avanzar en esta construcción. Si de pronto no llegamos a ningún acuerdo nos veremos en la necesidad de traer el ESMAD, pero créanme que la Administración Municipal no puede permitir, ya que la norma lo prohíbe, que estos predios se hayan invadidos nuevamente. Personas que no pertenecen a los damnificados del incendio son las que estarían liderando la toma del lote. Y lo que tenemos conocimiento es que personas ajenas a esta situación de hace dos años son las personas que están tratando de invadir esos terrenos. Asimismo también tenemos conocimiento de que una de las personas que está tratando de invadir tiene vivienda en la parte de abajo y es hacer un llamado a la comunidad de que no vean al Estado como la oportunidad de poderlo desangrar. Son personas que realmente no requieren ya que cuentan con un techón de vivir y es simplemente poner en situación y imponer el desorden en el municipio. El Secretario de Gobierno señaló categóricamente que no se permitirá que el lote vuelva a ser invadido. La Administración ha estado atenta a través de los funcionarios haciendo los controles, pero el factor sorpresa de estas personas es alto, en el cual ellos aprovechan de pronto horas de la noche para ir adelantando sus trabajos y poder continuar. Pero estamos atentos a esto y créanme que estamos ya organizando la situación para evitar que esto siga creciendo. ¡Gracias!